Bueno, comisario, en el día de ayer se desplegó un operativo por una amenaza de bomba en la municipalidad. ¿Cómo se procedió? Bueno, buenos días. En el día de ayer, horas 10 y 30 de la noche, el personal de bomberos de la localidad de Villa Carlos Paz recibió una llamada telefónica de una persona de sexo masculino y que le manifieste que hay un aviso de bomba en la municipalidad de Carlos Paz. Conforme lo manifestado por esta persona, inmediatamente se toma participación personal policial, los cuales llegan al lugar, proceden a aislar el lugar, en el lugar trabajaron personal de explosivos, chequeando tanto interior y exteriormente, juntamente con el personal del set. Se chequeó todo el edificio, tanto interno como externo, a los fines de tratar de localizar ese supuesto aparato. Pero, gracias a Dios, todo fue con resultado negativo. Esto se puso en conocimiento a la Fiscalía y en donde está trabajando el doctor Aliaga, donde se entregó el procedimiento por el lecho acontecido. ¿Se tuvo que también cuidar a los peatones que pasaban por la zona? Es un operativo que es donde se aísla tanto interior como exterior, tomando como referencia unos 200 metros del lugar del lecho. En cualquier amenaza de bomba se realiza esto, ¿no, comisario? En cualquier aviso o amenaza se trabaja de la misma forma. Se aísla el lugar, se sacan a las personas que están en el interior, viene personal idóneo en la materia, que sería el explosivo que contamos con gente especializada en nuestra departamental, y gente del CEP, y trabajan en el lugar a los fines de tratar de ubicar el supuesto artefacto. ¿Fiscalía, entonces, quien se encarga de investigar la procedencia de ese llamado? Se dio conocimiento a la Fiscalía, y la Fiscalía lo dispuso que lo sea investigado por el doctor Aliaga, en la Código de Convivencia. ¿Hacía mucho que no ocurría esto en la ciudad? No, realmente hay bromas así, por parte, especialmente de las escuelas, por parte de los alumnos o de personas. Pero siempre hay un protocolo que se debe trabajar conforme a cualquier, este tipo de llamados telefónicos, menos.